A la niña que le estaba llorando, estaba atrás de ella Se la llevó ¿Qué se llevó, güey? Se llevó a la niña, la silueta de blanco se llevó a la niña Se la llevó Se la llevó ¡Compa! Lo andaba buscando, compa Compa ¿Ahorita qué crees que vi? Vimos una sombra bien alta Negra, compa Salió de un hoyo allá, allá atrás Pues vamos, compa Mire, espérense Edwin, no será la misma ¿Y el perro? Compa, y el perro, fíjese Mira, allá va alguien El perro se le queda viendo, compa El perrito está viendo para arriba No ¿O sí? Sí, el perrito está viendo para arriba Mire, compa Ay, Dios mío Ahí se vio clarito eso, Liz ¿Sí lo viste? Sí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mira, mira, mira Ahí está parado, mira Échale la luz, compa Ahí está parado El perro se le queda viendo ¿Se ve el perro? Mira Mira el perro, compa Míralo, míralo El perro se le queda viendo, compa Sí El perro se le queda viendo El perro se le queda viendo Mire El perrito está quieto Dios mío Se le está quedando viendo, amigos Se le está quedando viendo Se le queda viendo Ey A ver qué hace, güey ¿Qué eres? Ay Mira ¿Qué eres? El perro no lo vio Míralo El perro no lo vio El perro no lo vio, compa Ahí está Míralo, míralo, míralo Míralo, compa Ahí está Mira, mira No manches, vaya Ahí viene el perro Vámonos, compa Vámonos, vámonos Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, güey Aguas ¿Qué es eso? Ay, compa Compa Dios mío ¿Eh? ¿Cuál es el perro no estaba atrevido? Sí, o no ¿Cómo? No, no estaba atrevido Amigos ¿Dónde, dónde, güey? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? A ver, a ver, a ver ¿Cuál es el perro no lo vio? ¡Eh! 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 ¡No manches! ¡Cuál es el perro no lo vio! ¿La acaban de prender, va? Sí, compa ¿Qué? ¿Qué te dicen? Ahí va, ahí va A ver, a ver, compa ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Míralo! Ahí va ¡Míralo! Ahí va, compita ¡Ahí va! ¡Edu! 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 Hijo Ese es el demonio ¡Edu! Y ahí va el perro con él, güey ¡Ey! ¡Edu! ¡Ese perro va por delante, amigo! ¡Ese perro va por delante! ¡A ver! ¡Venga, compa! ¡Para acá, compa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está, mira! ¡Síganos compartiendo, amigo! ¡Por favor! ¡Allá va con el perro! ¡Allá va con el perro, güey! ¡Ay! ¡Sí! ¿No será luciferino, güey? ¡Sí! Yo creo que sí, compa ¡No nos hubiera hablado! ¡No nos hubiera hablado! ¡No nos hubiera hablado, payasí! ¡No! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡No vendrían a payasos! ¡Compa! ¿Eh? ¿Seré luciferino, compa? ¡Perdón! ¡No hubiera hablado, compa! ¡No nos vemos! ¡Cris! ¿Es usted? ¿Se llama Cristian? ¡Cristian, güey! ¡Cristian! ¡Luciferino, es usted! ¡Es usted! ¡Hermano de la oscuridad! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Y yo vuelto para allá, güey! ¡Aventaron el bote de acá y yo vuelto para allá! ¡Mira, mira, el perro, el perro, el perro! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, güey, el perro, el perro! ¡Mira, mira, mira! ¡El perro, el perro, el perro! ¡Algo rio, eh! ¡Algo rio! ¡Pérame! ¡Uy! ¡Se cagó! ¡Ay, se grito! ¡Qué grito! ¡A la casa vino! ¡La persona, güey! ¡El perro, payaso! ¡Mira, está parado, güey! ¡Allá está parado, güey! ¡Mira, lo pongo! ¡Ay, mira, está parado ahí, amigo! ¡Ey! ¡Mira, güey, te traes, la barra! ¡Aguase! ¡Ahí está parado! ¡Vamos, eh! ¡Ay, Dios! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Uy! ¡Esta persona, amigos! ¡Se nos quedó bien, amigos! ¡Groñó! ¡Y correteó, amigos! ¡Y se fue! ¡Se fue, amigos! ¡Aguas! ¡Oy! ¡Escúcha, amigos! ¡Escúcha! ¡Oy! ¡Escúcha, amigos! ¡Escúcha, amigos! ay dios mio si vamos a buscarlo por todos los pasillos señor oiga oiga no le estoy a muestrese oiga muestrese oiga 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 ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué pasó, hijo? Ah, caray. ¿Qué pasó, hijo? 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 No sé, ¿qué está pasando? No, 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 no. No, 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 no.